What's up gamers del YouTube, yo soy Dreadcry y les traigo una invitada, mi queridísima esposa Gaby Nanda. Hello chicos y chicas. Y pues bueno señores, bienvenidos al episodio número 12 de nuestro Let's Play del videojuego Dying Light. En el episodio anterior ya terminamos de extorsionar a la gente, pobre gente. De chuparles la sangre, lo poco dinero que tienen para entre comillas la gente de raíz. Que los cuiden, que los defiendan de los zombies y pues en realidad eso es un despelote, eso es mentira. Gaby Nanda está intentando conectarse. Y pues bueno, también conseguimos una misión dentro del último extorsionismo, se puede decir entre comillas. Había un tipo llamado Falul, Falul algo así, el cual nos pidió que encontráramos una bandolera y unas notas. Fuimos por las notas y la bandolera estaba en el puente de la infamia, ya que en ese puente está pucha madre llenito de zombies. Y pues encontramos el coche en el cual estaba la cámara, pero el coche se fue por la borda y paró al fondo del mar. Nos tocó tirarnos, conseguirla y pues bueno, fue un lío bastante chévere. Ya que salimos de todo bien, todo va chévere, chévere. Entonces ahorita estamos por entregar este dinero sucio a Karim. Y pues bueno, va señores, let's go. Van a decir estos intros del Dread Cry y más bla 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 y nada que se va a la acción. Vamos, montas, vamos. Típico que te fusionas conmigo. Vamos, si tienes, devuelve el pago a la base. Sí, vamos. Saliendo de la zona segura. Ay, es verdad que yo tengo un arma bien GG. Tengo un arma bien GG. Bien OP. Vamos mamacita preciosa. Ok, sonó uno que explota. What the fuck? Vuelate negra. Ay, mierda, te estoy sin uno de esos hijos de la chingada. Bueno, eso creo que escuché en el episodio anterior. Perdón, perdón. Ya, su palabra. Ya, muertos. Voy, 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 voy. Ya, ya, prepáralo. No jodas, ¿va a anochecer dentro de una hora? Mi esposa le da mierda andar en la noche y eso que ya está bien, bien durota ahorita. Ok, ¿y hay alguien por ayudar por aquí arriba? ¿Tú cerca estás de alguien de aquí que necesito ayuda? A ver el tipo adelante. Y este man sigue viendo aquí como que le está... Y alguien le está mordiendo el aire. Mira, mira, mira mi pantalla. Ah, no, hasta ti también. Bueno, al loco este. Y parece que se va a morir, verás. Aguanta que yo le rompí el coco aquí a un pendejo. What the fuck? Ele, ele, ele. Vamos, vamos, vamos. Ya salgamos de aquí. Este man anda más loco. What the fuck, ¿qué pasó? Un sapo. Ay, vi por aquí una plantica. Ando en drogas. No, no me pares, bol. ¡Madre de Dios! Vos me tiras al zombie y quemas. Sí, mami, oculera. Oh, oh. Eso no sonó GG. Oye, vamos por aquí que nos va a salir más... Uno tiene que ir atrás tuyo descendiendo. Ah, mierda, aquí hay otro de esos mierdas. Oh, fue puta. La, 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 no, 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 no. Eso no estuvo GG. Puta, tengo el volumen a tope. Madre de la marfaca. ¿Y qué me haces de mi esposa cuando está jugando conmigo? Es bien callada. Es bien ameno. Por Dios, amor. Ya la gente quiere conocerte. Y vos solo callada. Por Dios, ¿sabes cuenta qué es lo que haces? No sé. Hazle ameno al juego. O sea, solo escuchar mi madafaca voz como que no mola. Ay, ya me mole. Ah, mierda, ya cogí huevadas. Unos negros. Aguanta, loca, que estoy rapiñando. Que ya sabes que es la leche aquí. Eh, según esto, está por acá. Pero parece que está cerrado. Uy. Ven por donde mí, mi amor. Voy, 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 voy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, Dios mío. ¿Te trepaste por allá? Sí, mi amor. Sube, sube. Opa. Opa, negro. Sube. Pero ve hacia el punto naranja. Sí, te estoy esperando. Ok, si me tiro desde aquí me voy a ayudar. Ay, vergano. Eso no es una buena idea. Buenas noches y buena suerte. Gracias. El lema del juego. Ay, qué, 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 qué. Buenas noches. Yo me voy a dormir. No, vamos rápido al punto naranja. Me mueres. Ok, ¿dónde estás? Ya voy para allá, loco. No sé. A medio camino, supongo. Vale. Necesito que te des pie rápidamente. Puta madre. No, hijo de por qué. Hemos perdido contacto con una de nuestras patrullas cerca del mercado. Mierda. ¿Y a mí qué me importa? Ahora te importa. Búscalos. O no te molestes en volver. Puta madre, no me jodes. ¿Y ahora para dónde nos mandaron? Busca a la patrulla a desaparecer. ¿Y dónde estás? Te fuiste a la verga. Ah, no, no te fuiste a la verga. Mata más zombies que nadie, hágale. No, no, hábitalo. Acepta, loca, acepta. Esa es. Venga. Hijo de puta. Malito, se han abandonado. No me cojas, hija de la mierda. Eso no sirve. ¿Qué mierda? No me fui para que caigan en los putos brazos de ustedes. Hijos de la mierda. Púdranse. Ok, eso no fue una buena idea. Una buena idea. Déjenme pasar, coño. No me cojas de la mierda. Y aparte me están vomitando. Holy fucking shit. Pendeje mierda. Dios, ¿cómo aguanta? Ya. Ahí. Te piste a la verga. Te piste a la mierda. Ay, no. Ya llevámonos de aquí. Que nos están siguiendo los... Milicos, sus mierdas. Vamos al punto antes de que nos caiga realmente la noche. Opa. Oh, Dios. Nos cayó la noche. Madre de Dios, nos cayó la noche. Mi amor, está cerca de mí. Oh, shit. Oh, shit. Creo que nuestra primera... ¿Cómo se podría decir? Hijo de perro. Creo que he encontrado a la patrulla perdida. Siempre a tu esposo. Algo los ha hecho pedazos. Regista los cuerpos. Pero lo bueno es que... Mi amor, subámonos en la patrulla. Hijo de la... Aguanta, aguanta. Mi amor, subámonos para acá. Quiero oírte, gris. Me has encontrado, ¿sabes? No me voy a... Aún no. Ay, Dios. Hijo de puta, yo también morí. No me jodas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Solo me acerqué acá al fuego y me morí. Mi amor, así que mi amor, se explotó. Ay, Dios. Mi amor, ¿por qué te mueres? Pase al lado del fuego y me morí. Madre de mi vida. Se explotó, se explotó el... Ay. ¿Cómo me saca de onda cuando me muero por huevadas? Es que no mola, tía, no mola. Ay, no, no. Ya vamos, es que se haga de mañana la mierda. Sí, ya no quiero. Esperan otros jugadores para continuar, dice. Oye, ¿dónde te respondieron a ti? A usted me he respondido en otra mierda. Puta madre, ahí sí ya valió mierda ya. No, no estás. Ahí sí valió mierda. Ya voy para donde tú estás. Por eso no te adelantarás a ver a los cuerpos que están ahí. Hijo de puta. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Mierda, hay un colérico acá al lado. Hijo de la mierda. Quítate eso, mi culo. No, yo me muero por hacer otra cosa. Ya. Ay, Dios. Ay, pero muévete, coño. ¿Dónde estás? Ok, aquí parece que... Hijo de puta, y justo hay uno aquí al frente mío. Pero qué bien. Ay, lo bueno es que ya estoy salvada. Hijo de la verga. Ok, ya se fue la mierda. Como son bien locos. Hijo de puta. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Te voy a ayudar. No, negras. Quédate, quédate, quédate. Yo estoy viendo el mapa nomás. Yo me estoy guiando por el mapa. A ti te han responado cerquita, ¿no? No, puta madre. Me voy a poner una... Ay, déjame. Mierda, me acabé esas mierdas. Más dos mil de experiencia. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que le maté al David. Ok, y esto... Pero no he cogido nada. Ok, y acá está la nota. Acá está la nota. Sí, lo tengo. ¿Pero qué pasó con estos tipos? ¿Pero qué pasó con estos tipos? ¿Los mataron? Obvio que los mataron, pero... Voy, voy, voy. Esa... ¿Cómo te digo esta palabra? Esa afirmación mía. Los mataron. Obvio que los mataron. Opa. Ok, mira. ¿Y esto? Rifle militar. Qué bien. Ya, vamos a que se haga de mañana. Ya me chingué. Por estar hecho el desesperado. Víte lo que... Oye, veo que es un diario de batalla. Ay, no cogí eso. Diario de batalla. Vamos a ver qué dice. Dios, ¿qué hiciste? No, quería leer el diario de batalla. Déjame leer el diario de batalla. Ok, ¿y por qué no se prende? Es que ya no recuerdo cuál diario de batalla era. Vos que no lo leíste, déjame ver qué número es. Uy, ya no tengo. Ok, gracias a mi esposa. No sabemos qué diario de batalla era el que no... Ok, otra vez. Ay, ¿qué hago? Yo no hago nada. Déjame largo de aquí. Tú estás cada rato aplastando X ahí encima de él. Esto ya hiciste de noche ya. Espera que sea de día, dice B. Es que tú aplastaste para que se haga de noche. Es que quiero que se haga de noche. No. Ya era de día. Y volviste a aplastar. No, ahora. Estábamos en la noche. Para amanecer. Espera una... Ay, ya nada. ¿Qué hacemos? Estás desesperada, Dios. No dejes de hacer las cosas. No me tratas mal. Chucha, ¿y ahora cuál era? Diario de combate de Marvin Zucker. Registro 6. Creo que ya esto ya lo leí. Incluso no me deja leer. Ah, caramba. Claro, no. No, sí me deja leer. Ay, Dios. No te vas a creer lo que he visto hoy. Sabes, estos tipos raros parecen llevar... No. ¿Cuál será? Una nota. No, un diario de batalla era. Era un diario de batalla. Entonces solo tengo que buscar un diario de batalla. Acá está. Tal vez... No. No recuerdo cuál era. Ok. De eso de malas gracias a mi esposa. Muchas gracias. De nada. Tengo otro uso para los petardos. Diario de combate. Ay, Dios. No te vas a creer lo que he visto hoy. Sabes. Esos tipos raros que parezcan... Que llevan trajes en... No, esto también ya leí. ¿Y dónde es eso en mi vida? Está en el inventario. Ok. Nota 22. Diario de combate de Marvin Seck. Si estás leyendo esto es posible que sea porque... He muerto. No. Hoy se me ocurrió un uso fantástico para... No, tampoco. Uno de estos debe ser. Uno de estos. Tengo otro uso para... No. Ay, Dios. No te vas a creer lo que he visto hoy. Si te encuentras con humanos hostiles, he descubierto que utilizar a los putrefactos contra ellos es genial. Es decir, ¿por qué arriesgarte a perder un arma o que te den una putiza cuando puedes hacer un poco de ruido? Haciendo explotar un barril o algo por el estilo. Y atraer todos los infectados que estén por la zona hacia esos pendejos. Ya, este de aquí me parece que era. Ok, ok, ya. Me tranquilizo. Pues sí, ya, ya. Perdón, 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 perdón. Ya, por lo menos encontré cuál era el diario. Ya, ¿y tú qué hiciste tarde de nuevo ya? Pues ahora te toca aguantarte. Yo me voy de aquí. Puta, pero ¿por dónde el techo? ¿Dónde está? Ok, acá. No sé, yo voy a dormir. Yo no me voy a ir de noche. Ya lo hiciste de noche, qué pena. Espera, espera a tu compañera, ven acá. ¿Qué horas son? Las nueve y media, ¿ves? ¿Hiciste de noche? Mi amor. Dios, no estoy de carácter hoy, señores. Lo siento. No salió, ¿no? No, no salió, ¿no? No salió. Bueno, eso estuvo raro. No, eso no salió. Ok, ok, ¿escuchaste eso? Cielo, el cielo, el cielo. ¿Dónde, dónde? Pero es porque no asoman los aviones. ¿O estamos muy lejos de la zona? Ok, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué tal los botaron por aquí? ¿Los botaron por aquí? Sí, 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 sí. Creo que desde el primer capítulo ya deberías saber que tienes que seguir el punto azul. No, mi vida, no lo conocí. Ya que tengo. Lo siento. No, 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 ahorita no tengo tiempo para hacer eso. ¡Caman, negro! Estoy aquícito. Estoy aquícito. ¡Oh! En las muelas nos vinieron a poner esto. Oh, bueno, por lo menos ya algo que me dio tranquilidad. Aquí parece que hay gente. ¡Ah, mierda! Cuando no tengo equipado nada. ¡Ah! Permiso, permiso. Estoy tirando fuego. ¿Tú ganas, quédatelo todo? ¿Tú ganas, quédatelo todo? What the fuck? No, pero muérete, muérete. ¡Loco, muérete! No me... No te me corras, hijo de la mierda. ¡No te corras! Aquí te agarré, hijo de la verga. Aquí te agarré, aquí te agarré. ¡Esa, esa! ¿Qué me sigues? ¡Ándate a la mierda! No hay que dejarlos vivir a esos tipos. Así te pidan... ...clemencia. Ok, con el tipo que se cayó del cielo. Inventario lleno. Yo creo que tengo mamada y media. Porra... 89, 72, 61. Te puse a la mierda. Cuando juego contigo, como que se buggean las cosas. ¿What the fuck? 43, te fuiste a la mierda. Ya. Oye, ya le rapiñé a este pendejo mierda. ¡93! Pasa pa' la orquesta. El otro que me pidió clemencia ya... Oye, ¿y este sitio? Ah, bueno. Un otro rato hemos de... ...le averiguar qué pedo. Ok, que me trabo con él. Ok, let's go. ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Suéltame, suéltame! ¡Quítense de la mierda! ¡Oh, shit! Ya me imaginaba que iban a venir estos culeros. ¡Sube, sube, 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 loco, sube! ¡Toma, matafaca! Ok. Ando un poco tarado hoy día, señores. Ando tarado. No jodas que a la primera. ¡A la primera, señores! Sí. Pero eso no hay que decir que, digamos. A ver, a rapiñar. Ponerme esta vaina encima, porque así, ¿no? Vienen estos brutos que... Se creen la mamá de Tarzán y Chita. Y vienen acá y me la lian, pero precioso, huevo. Espérame, espérame, aquí falta uno. Tengo mis lentes sucios. ¡Qué bien! No veo nada. ¿Qué hiciste? ¿Te tiraste a este techo? Sí. ¡Upa! Ay, digo, mierda, ¿por qué no me deja ver esa huevada? Oye, espera, 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 espera. ¿Cómo hago para...? Ok. Estamos cerca de este punto que desde el otro Alexei necesita tu ayuda. ¿Alexei? ¡Ah, la mierda! Espérame, tengo un punto de... Supervivencia. Ok, ¿qué es esto? Una manito. Dedos hábiles. Requiere nivel de supervivencia 10. Te permite registrar mucho más rápido los cadáveres. También hay más probabilidad de encontrar más botines al hacerlo. Puta, este mola. Este mola. Este mola, tía. Oye, tía. Típico que esté tío. A ver, ahorita que estamos cerca de este man. Ok, 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 ok. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Explotó alguien? ¡Ah, mierda! Mira, 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 mira. ¿Y este qué pedo con esta tipa? Oye, se te olvidó tu cabeza aquí arriba. ¿Eh? ¿Qué the fuck? ¿Se cayó? ¡Nuevo nivel de agilidad! Otro puntico. Venga, 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 venga. Oh, ¿qué es esto? Ah, caramba. Ok, 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 alguien viene por aquí. ¿Quién te invitó aquí? ¡Cállate! En la cabeza. Espérame, espérame, déjame ponerme ese puntico. Es que está... Me permite librarme de los zombies bastante rápido, dice. O rodar hacia adelante. ¡Este, este, este mola! Yo quiero nivel de agilidad 9. Aumenta la altura desde la que puedes caer y sobrevivir. Pulsa B justo antes de caer al suelo para reducir el daño de caída. Aunque el otro de quitarme a los zombies de encima estuvo también bien GG. Bien OP la habilidad. Te juro que no veo un ojete. Tengo los lentes sucios. Yo que soy pipiciego, puta, no veo nada. Vamos, negra, al punto naranja. Oye, tú ya tienes habilidades, mi amor. Ya tienes habilidades bacanas. Sí, mi amor. ¡A la mierda! ¡Qué tonta! ¡Ay, es verdad que me iba esta misión! ¡Qué bruto! Mapa. Puta, pero estamos lejos. No, no. Vamos primero a este punto de Alexei. Vamos a ese punto, vamos. ¡Cámona, negra! Llega al primer lugar indicado, hágale. No veo nada. Tengo sucios los lentes, Dios. Estoy dañado. Bueno, hablando de dañados. Me voy a crear... El diseño está madre. Ahí va a crearme botiquines. What the fuck? ¿Ven cuántos botiquines tengo por crear? What the fuck? Va a ser un potenciador de velocidad. Bueno, unos dos por lo menos. Ya. Molotovs también. Ya saben que yo soy chico piroma, ¿no? Que me tosto, que me tosto. Vamos, negra. Le pinté aquícito yo de gana. Me fui de largo yo por estar ahí. Es que, verás, yo me puedo tirar de sitios lejos... Altos. Y reducir el daño de caída al momento que caigo. Presionando B. Negra, ¿sí me sigues? Sí, mi vida. No jodas que sí. Sí, sí, creo que llego. Jerónimo. Ok, no fue tan Jerónimo. ¿Te mataste? Oye, yo casi lo logro, pero bueno. Ya nada. Vamos a por acá entonces. Ah, buenazo. Ya, ya le calé. Si me tiro desde allá... No ha de pasar nada. Bueno, fuimos tan mancos que no logramos... Brincar esa parte. Dios, si es que uno no se pelea en... Jugando no es uno, ¿no? No es más donde estás. Estoy al centro comercial, ¿te acuerdas? Yo sí dije de gana, me voy de aquí. No, 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 no. Sí, al punto que puse yo en el mapa. Ahí, ahí se da, wey. Eso, rostínseense en madafakas. Huele a culo quemado. Sí, mamá, pero ahorita estoy... Rostizando a gente. Y rapiñando como Dios manda. Upapapapa. Exacto. Ok. Ah, mierda, es normal. Y me las estoy liando, pero... Ok, ahí está. La cuestión es que no gasté... ...gansúas de gana. Que era la idea. Ay, mamita, no, 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 no. No, 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 no. No, dice. Puta, el pendeja. Ok, ya. Sí. Pero, no. Espera, que voy por allá. Dios, cuando la gente es impaciente... Oye, y ese punto verde... Ah, aceptaste la esta, ¿no? Aceptaste la... ...el desafío. Y como te pusiste espilas, te largaste primerita, ¿no? Pues ya ganaste. No, no, no acepté ningún desafío. Ay, no. Ya entendí. Ay, pero sí que soy animal. Sí se acuerdan que en uno... En el livestream, el primer... Creo que es el segundo livestream... Que asomaban unas cosas verdes hacia el cielo. Es que obviamente son los puntos que yo estoy colocando. Vamos a ver. Ayúdame a encontrar a mi hijo, Kristoff. Trabajas para Raiz, ¿no? Sí, es mi protector. Pero no puedo acudir a él por algo así. Mi hijo es... joven. Aún no piensa mucho con la cabeza. No comprende que a veces... tienes que juntarte con personas que... no destacan por su bondad. Se ha ido para unirse al grupo de Brecken. En la torre. Cree que será un corredor. No es la profesión más segura. Conseguirá que lo maten. No está preparado. Es demasiado joven para andar por ahí. ¿Y por qué no vas tú a buscarlo? No lo entiendes. Fabrico armas para Raiz. Si las nuevas armas no están listas cuando vengan sus hombres... Kristoff y yo seremos hombres muertos. Por favor, hazlo por mí. Te daré algo bueno a cambio. Algo especial, ¿verdad? Lo mismo podría preguntar en la torre. Te aviso si me entero de algo. Pero si quieres saber mi opinión, tu protector te tiene aterrorizado. Deberías considerarlo. Sí. Debería estar como con nosotros. Hágamos el hijo pródigo. Vamos a por el hijo pródigo. Ya quitarás ese punto azul. Ah, sí, perdón. Sí, sí, lo siento. Ya, bien. Vamos. Espérame, espérame. Déjame quitar el punto. Oh, mi amor de Dios. Ay, quédate quieto, coño. Ok. Mira, mira, mira hacia dónde se va. Mira hacia dónde se va. Ok, ay, 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 ay What the fuck Déjame ponerme potenciador Ahorita vamos a por el otro lado, ¿ya? ¿Ya cogiste? Ya, me voy a aplicar el potenciador Ya, me fui Ok, 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 me van a vomitar Madre de Dios Quítate, zombie culo Ah, tú también tienes puesta el... Ok, no me deja pasar por aquí Porque esta es, obviamente, esa vaina ahí Ah, porque tienes puesta un potenciador ¿Qué crees que soy Gil? Tú también Avántate, quítate, mi amor Ay, mierda, la cagué Muéranse todos ahí Púdranse Púdranse Quítate de ahí, quítate de ahí, quítate de ahí Nuevo nivel de potencia Allí en liga Tengo el micrófono metido en la jeta Oye, si subiste Si subiste Si subiste Que maté un montón de zombies allá Mejor que vayamos a recoger todo Ok, sonó Aquí hay un... ¿Vamos a por lo que boté o qué? Mi amor, hay un bombito aquí Ven, ven, ven Vamos a recoger todo Si maté un montón de zombies ¿Era por acá, no es cierto? Sí O sea, la mierda Sí, por aquí era Oh, la fucking, fucking shit Mierda, mierda Aquí era, ¿no? ¿Y aquí era? A la mierda, vamos de aquí Se supone que ahí era, ¿no? Y no hay nada en el suelo Ok, aquí hay un vomitón Voy a por ti, hijo de la mierda Sapo, culo Sapo, culo Oye, quiero quitarle el mapa a esa madre Y ya se buggeó ese punto No importa, sigue Quítate, punte, mierda No, 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 rápido No me dejes Se buggeó el punto ese Verdad, me está siguiendo un culo de esos Oye, déjame ponerme un potenciador de velocidad Voy, 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 voy Esa es ¿Aquí adentro es? Ah, aquí adentro es, mamá ¿Ya llegaste? Sí ¿Tú ya llegaste hace tiempo? Pues olvídate de las entregas No, ya llegué con el otro ¿Qué es suerte? No lo saco, no lo acuerdo ¿Sí? ¿What the fuck? Nuevo rango de superviviente Tengo un rango de supervivencia Hijo de madre Hijo de madre ¿Qué me pongo? Para que me aguanten los potenciadores más Sí Que me aguanten más los potenciadores Oye Pisotón Requiere nivel de potencia 9 Remata a los enemigos en el suelo Con un pisotón en la cabeza También podrás usarlo con Víricos Nombre de mierda Con víricos que estén intentando subir a la plataforma en la que te encuentres Pulsa el EV cuando esté sobre un enemigo para pisotearlo Ok Estamos yendo bien a P, ¿no? Ok, aquí hay bastantes misiones Mira, ve aquí Hay alguien Aquí Este man Por casualidad no sabrás dónde está Christoph ¿No? Christoph El nuevo explorador Ok Sí lo conocí ¿Por qué no le preguntas? Está en la planta 19 Oh, arriba donde están los jefes Aquí hay otro punto Este tipo ¿Ves esa casa de la que sale humo rojo? No Si lo ve la gente de RISE Llamarán a su puerta Alguien debería advertírselo Ok Ya tengo suficientes problemas Pero lo pensaré Ok Y ahora hay alguien más aquí ¿Negro? No, aquí Mira Incienso Busca la banda para hacer incienso Aceptar Ah, qué de lujo Aquí ponen misiones secundarias Gafas Ve al apartamento de Calib y llévale los objetos que necesite Ya Bueno, estos después vamos bien Vamos cojiendo Eh Vamos arriba Uy, ¿por qué no hay cómo subir? ¿Qué pasó? Lo siento, Crane No se puede acceder a los últimos pisos ¿Por qué? Hay un infectado en la planta 18 Putas Es un pinche desastre De momento Nadie puede entrar Hijo de puta Y ahora ¿cómo subimos a hablar con...? No hay cómo entrar Ya nada Hablamos con este Hola He visto tu nota en el tablón de anuncios ¿Eres un corredor? Sí Perfecto Ese idiota de Davut se sentó encima de mis gafas en la cantina y no veo un pimiento ¿Cómo voy a ayudar a alguien si no puedo ver? Tengo un par de gafas de recambio en casa No está muy lejos Pero yo no puedo ir ¿Necesitas algo más? ¿En serio? Gracias Sí Necesito algo más Íbamos a cultivar un huerto en la azotea para tener algo que llevarnos a la boca Pero aquí nadie sabe cómo hacerlo Por mi cumpleaños me regalaron un libro de jardinería Nunca lo he leído Se llama Cultivo de vegetales para novato O algo así Creo que está en un librero Pero vas a tener que buscarlo Muy bien, muy bien Eh... Quiero quitar esa vaina del mapa ¿Puedes tú quitarlo, mi vida? ¿En serio que me está haciendo una spa? Eliminar el punto de ruta O poner un punto aquí Y quitar este de acá Creo que tú lo pusiste Es porque no me deja Creo que es tuyo ¿Y cómo quito? Eh... Dirígetes el mapa Bueno, ahorita es quitar el tiempo de la mierda Y ahora no vamos a poder hacerle Lo de la misión esta Porque el... Está cerrado el piso 19 Dice Pregúntale a Ayo por Cristo Ayo Ayo Pero está en el piso de arriba Ayo Y no nos dejan subir aquí No nos dejan Vamos a por la misión Gafas de repuesto Sí Vamos a por esa misión Vamos, negra ¿Estás por aquí? Corazón Mi vida, ¿dónde estás? Voy, voy Vamos Ok, la negra ha estado arriba 63 dólares ¿Qué es esto? 63 dolaritos ¿Y esto qué es? Vamos, corazón ¿Qué hay con el zombi podrido? Ok, alguien Salva a un superviviente Hay un superviviente por aquí ¿Por dónde? ¿Por dónde, loco? Arriba, arriba, arriba Te voy a colar, huevón Espérame, espérame Por acá, por acá, por acá ¿Dónde, loco? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Arriba, arriba Puta, primero Arriba, que luego abajo Mierda Mi amor No irás a hacer la misión aún Sin mí, ¿sí? Ayúdame a buscar al superviviente No, mi amor Estoy batiendo un zombi ¿Encontraste al superviviente? No Mierda, es aquí arriba Y parece que se lo están merendando Dios, loco ¡Entra! Aquí Mierda, no Es aquí ¿Pero cómo entramos? Se lo están merendando al tipo ese Pero si está cerrado ¿Cómo chingados entramos? Ok, supongo que por aquí Sí, por aquí Qué culero Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ah, están cerrados Quítate, madafaka Me tosto, me tosto Quítate, culo Tranquilo, tranquilo Allá abajo está, ¿no lo ves? Oh Ni Dios quiera Yo que siempre he tenido pesadillas Casi digo mi Mi miedo De pequeño Mis Cuéntales Bueno, ya les voy a contar Mi trauma de la película De pequeño Ha sido El exorcista El exorcista La primera El Bueno, cualquier versión Hay la una que es censurada Y la no censurada Cualquiera de esas versiones Siempre he tenido un pánico La pinche película Y siempre he soñado Con la cara de la pendeja Ahí encima mío Y me da eso Que Que se llama Sueño retrasado ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sueño Parálisis de sueño Y verle a la tipa Encima mío Cabrón Para morirse del miedo Ok señores Viendo aquí mi Espero que les haya gustado el vídeo Les agradezco Que ustedes estén Al otro lado de la pantalla Disfrutando igual Como ya mientras estoy jugando Si les gustó el vídeo Si les saqué una sonrisita Ameno Para mí Si les gustó el vídeo Por favor dejen su like Hagan un favorito Suscríbanse al canal Si no le están En la caja de comentarios Suscríbanse lo que ustedes desean Me encantan los comentarios En la descripción del vídeo Voy a dejar mi enlace De mi Facebook Para que por favor dejen su like Y mi enlace de mi Twitter Para que me sigan De esta forma nos vamos a comunicar Y de esta forma me van a ayudar A ver en que puedo mejorar Aquí me despido Con mi esposita Gavinanda Chao chicos Espero que les haya gustado el vídeo señores Nos vemos para la siguiente Bye Chau